Cuando sientas que ya no puedes más, que quieres desahogarte ante el mundo, que sientes que te estás reprimiendo y que todo se te viene encima como una monchila llena de rocas, llora, te invito a llorar. Nos han enseñado que el llorar es algo malo, es algo de débiles, es algo de aquellas personas que no son suficientemente fuertes de controlar los sentimientos. Y la realidad es que están equivocados, porque llorar te hace más fuerte. Inclusive hay veces en donde llorar no solamente tiene que ver con la tristeza, sino también con las emociones positivas y la felicidad. Uno llora en el momento en el que se gradúa, uno llora cuando ve a su hijo graduarse, uno llora en ese momento donde le piden matrimonio o te piden que seas su novio o su novia. Esos momentos en los que nunca te vas a olvidar, pero la manera de expresarte en el que no tienes palabras y ni quisieras tenerlas es a través de las lágrimas. Un sentimiento tan puro. Y yo hago este video porque veo que hay una urgencia, veo que las personas están reteniendo las emociones y se están privando de esa felicidad y de esa liberación. Una liberación que como seres humanos tenemos que vivirla. ¿Te han lastimado? ¿Te han insultado? ¿Te han hecho sentir que no vales nada? Entiendo que tu alma es como si fuera un ser que lleva años cargando con esa misma piedra, una mochila muy pesada con la que ya sientes que no puedes. Y al querer liberarte, inclusive te encierras en un clóset para poder llorar y nadie se da cuenta por qué lo haces. ¿Por qué lloras todas las noches cuando apagas la luz, cuando dices hasta mañana y le dices a tus padres y a tu familia que todo está bien, que mañana será un mejor día? Necesito que lo llores en el día en persona y que la gente te vea, que sepa que eres una persona que tiene sentimientos y que aparte los sentimientos te va a hacer que tú vivas más tus emociones y las entiendas. Si uno no entiende sus emociones, entonces no puedes llegar a ningún lado. Te voy a pedir que llores, llora un mar, llora un río, llora lo que tú quieras, pero necesito que lo intentes y lo hagas para liberar el alma. El alma a veces está encadenada en situaciones que están atadas, actos del pasado, cosas que nos mantienen en una prisión, que no podemos avanzar. O inclusive a veces nos tienen atadas en relaciones que a pesar de que ya sucedieron hace mucho no podemos avanzar. Así que escucha tu corazón, escucha lo que te dice, que finalmente te atrevas, te lances y que dispares. Porque eres luz, eres agua, eres aire, eres todo y eres nada. Y eso es lo bello de la vida. Y quiero que entiendas que si tú no lloras el día de hoy, te vas a guardar toda esa caja de sentimientos. Una persona que pudiera resplandecer tanto como un arco iris después de que cae la lluvia y viene el sol. Quiero que encuentres ese arco iris todos los días. Y que entiendas que esa persona tan bella con la que naciste o ese niño interior sigue ahí. Tú no eres la persona que te lastimaron. Tú no eres todas las críticas negativas que recibes. Tú no eres las malas emociones que a veces sientes. Tú no eres tu pasado. Tú no eres todos los tropiezos y fracasos que has hecho. Lo único que sí eres es que eres hoy. Eres una persona increíble. Este video también tiene mucho que ver con que dejemos atrás nuestros límites. Que nosotros propios nos imponemos ante la sociedad, ante las circunstancias que hemos vivido. Me sorprende como hay tantas personas que viven la vida limitándose de sentir. Cuando se enamoran, igual y no quieren enamorarse porque se quieren proteger. Pero al mismo tiempo de protegerte, no estás dejándote sentir ese sentimiento de libertad o de agonía o de cualquier cosa que te provoque esa persona. El día que entiendas que tú eres como una flor en la que necesitas agua, necesitas sol, necesitas cariño, constancia. Bueno, pues ¿dónde está el agua? Son esas lágrimas. Yo soy una persona que a lo largo de mi vida he aprendido también a llorar y a sentir todas esas emociones. Quizás por eso yo soy un poco más sensible. Y por eso percibo y puedo conectar con las personas. Esa soy yo simplemente. Quizás tú eres distinto, pero eres una persona maravillosa, que no quiero que te sientas atrapado. Lo peor que te puede pasar es que te atrapes. Así que quiero que empieces a sentir cómo rueda esa lágrima. De aquella vez que quizás tus papás te cerraron la puerta. O aquel momento en donde te dijeron que no lo ibas a lograr y no lo lograste. En ese examen, en ese deporte, en cualquier actividad que no lo hiciste y defraudaste a los demás. Quiero que lo sientas. Si saben que al momento de tú revivir todas estas emociones significa que las estás aceptando y superando. Tú no puedes avanzar y no puedes superar ese acontecimiento del pasado, tus relaciones pasadas, porque no las has podido vivir. Tienes que vivirlas intensamente para poder sacarlas de una vez por todas. Así que te voy a pedir, por favor, si estás viendo este video, que primero que nada le des manita arriba y me comentes qué sientes en estos momentos. Quiero que te des cuenta que tú eres dueño de tus pensamientos, de tus emociones, que puedes lograr un cambio. Aparte, llorar no tiene nada de malo. Las personas más sensibles a lo largo de la vida coinciden en que cuando uno llora muestras empatía. Empatía con las otras personas a que eres humano. A veces cuando eres todo perfecto, la gente incluso empieza a relacionar como si fueras un robot. Y eso no es bueno. Tú puedes lograr conexiones con personas para lo que quieras. Para estar bien en tu vida, para vender algo, para poder tener más amigos. Todo tiene que ver con conexiones. Entonces, si tú crees que este video no te aplica en tu día a día, estás equivocado. Vamos a ver la siguiente situación. Yo tenía un mejor amigo, y este amigo que se llamaba Alberto, era una persona muy fría porque cuando él era chico había sufrido de mucho bullying. Bullying que le hacían en la escuela porque, digamos, sabemos que no era la persona más atractiva o que la gente creía que no era tan atractivo. A lo largo de la vida, él termina dándose cuenta que no importaba la opinión de los demás. Y se empezó a ser una persona mucho más fuerte. Es decir, se empezó a enfocar en las cosas buenas que sí tenía. Y en lo que fue creyendo en él, se fue liberando de todos esos traumas del pasado, llorándolos y viviéndolos. Recuerdo que se acercaba conmigo y me decía, Regina, ¿sabes qué? Ahora me siento mucho mejor. Aún recuerdo cuando me buleaban, cuando estaba en la escuela. Y revivimos esos momentos. Y cada vez que lo sacó me decía, yo no podía avanzar. Yo me sentía atorado. Y me sentía atorado porque me daba cuenta que no había vivido ese momento. Yo me había bloqueado. Y si tú te empiezas a hacer esos bloqueos emocionales, no vas a poder avanzar. Quizás tú vas a creer que sí lo estás haciendo, pero no lo vas a estar haciendo en lo absoluto. Es más, inclusive llorar tiene muchos beneficios. El primero es que llorar es fuente de hidratación para nuestros ojos. Es decir, como cuando de repente cortas cebolla y empiezas a llorar. Es porque el ojo se reseca mucho, se está protegiendo. Entonces es algo bueno. Dos, ayuda a que liberemos ese estrés. Adiós fuera al estrés. Inclusive, un estudio de la Universidad de Minnesota decía que al momento de llorar, liberamos una alta dosis de hormonas que están relacionadas al estrés. Así que, al contrario de lo que tú crees, sí conviene llorar. Inclusive, ayuda a que nos liberemos de ese famoso mal humor. Ayuda a que aplaquemos el magnesio que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás esperando? Si no has llorado, te voy a dar este día para que pienses todas esas cosas que te han afectado en tu vida. Inclusive, me encantaría que hiciéramos un ejercicio donde necesito que ahorita saques un papel y empieces a escribir todas las cosas que te han afectado a lo largo de tu vida. Y si no tienes en un papel, que es de preferencia, hazlo, sino a través de la computadora. Pero quiero que saques todo. Me siento así, es que tú me traicionaste, tú me hiciste... Y trata de sanar todas esas heridas. Hay cosas con las que nosotros no podemos decir. Hay cosas que no podemos y ni podremos nunca decir en palabras. Pero ayudarlo dice todo. He visto una persona recuperar el amor de su vida a través del llanto. He visto a alguien perder a una persona también a través del llanto. Y yo creo que este momento, tú lo tienes que disfrutar y te tienes que dar cuenta que si no comienzas hoy a trabajar en ti, en tu persona, en tus emociones, quizás nunca lo vas a hacer. Así que cuando tu alma necesite llorar y te sientas triste, mira este video. Quiero que te liberes. Escucha tu corazón. Escucha tu interior. Comienza a disparar todos esos rayos de luz y de integridad y de empatía. Comienza a llorar un río, llorar un mar. Y no esperes que esa persona te lo llore a cambio. El problema es que dices, no voy a llorar porque no lo voy a regalar una lágrima más mía. Regálalas. Tú te estás beneficiando. El quedártelas adentro de ti te estás haciendo un daño. Necesito que todos los días que sientas algo, trata de vivirlo a flor de piel. Eso te va a hacer una persona más fuerte. Las personas que ocultamos o negamos las emociones, terminamos lastimándonos. Este es un video en donde les voy a pedir que me digan cómo les terminó funcionando lo que escribieron y liberaron el papel. ¿Se sintieron mejor? ¿Pudieron llorar? ¿Pudieron empezar a conectarse con esos momentos que igual y les afectó y les marcó un antes y un después en su vida? Yo qué sé. Yo estoy segura que aquí muchos de ustedes están viendo este video. ¿Por qué? Igual y se han aguantado tantas esas ganas de sentir. Que les duelen el alma o lloran escondidas. Porque eso nos han enseñado. No llores, te vas a ver débil. La recomendación que te doy el día de hoy es que llores. Trata de llorar una vez a la semana. Libérate de ti, de tu persona, de las emociones y no dejes que nadie te termine atando. Llorar es para todos y llorar es para liberar el alma. Libérate de ti, de tu persona, de las emociones